Amigos de Locura Morelia, mi nombre es Jackie Mendoza y una vez más los saludo con mucho gusto. Y como ya lo saben, les traemos toda la información del deporte en Michoacán. Y arrancamos con toda la información y es que el Club Atlético Morelia avanzó a los cuartos de final de este Guardianes 20. Vamos a conocer todos los detalles. ¿Qué tal amigos de Locura Morelia? Mi nombre es Oscar Medina y los saludo otra vez con mucho gusto. Esta vez para traer la información en lo que aconteció en el partido de Atlético Morelia en contra de Venados. Acompáñame a ver la información. Se dio cita este miércoles 25 de noviembre en la cancha del majestuoso Estadio Morelos. Donde se llevó a cabo el partido de entre Atlético de Morelia en contra de Venados. En busca del pase a cuartos de final de este Guardianes 20-20. Comenzaron las acciones con un Morelia insistente y con mucha posición de balón. Pero sin ninguna aproximación realmente de peligro. Hasta el minuto 21 donde en una descolgada por parte de los michoacanos. Venados comete una infracción en contra de Alfonso Tamay que fue marcada como penal. Donde el guardameta Navarrete logra atajarle el disparo a Diego Martínez. Y de esta manera sin ninguna aproximación de mayor importancia. Ambas escuadras se fueron al descanso. Para la parte complementaria los purépechas seguirían con la misma intensidad que el primer tiempo. Y sería hasta el minuto 54 en donde Tamay ingresó al área por la banda derecha. Para así sacar un potente disparo cruzado que logró vencer al arco de Navarrete. Y así entre llegadas y una atajada excelente del guardameta bichuacano. Atlético de Morelia logró sacar la victoria en el Estadio Morelos. Y poder llegar a cuartos de final en este Guardianes 20-20. Ahora Atlético de Morelia espera a su rival el día de mañana cuando se enfrente el equipo de Cancún y Tlaxcala. Reportó para Locura Morelia, Oscar Medina. Muchas gracias Oscar por esta información. Y ahora en el tema del básquetbol los aguacateros de Michoacán cayeron en la gran final ante Fuerza Regia. Pero mejor acompáñame a conocer toda la información. Aguacateros de Michoacán culminaron su participación en la temporada 2020 de la Liga Cisnova. Tras haber jugado la final ante el equipo Fuerza Regia. En dicha serie disputada al primero en ganar tres partidos. Los michoacanos no pudieron alargar la serie al haber perdido los dos encuentros en tierras regiomontanas. El primer partido jugado en Monterrey terminó con un marcador de 74 a 66 puntos con desventaja para los visitantes. Mientras que el segundo encuentro y definitivo de la serie terminó con 91 puntos para los norteños por 78 de los michoacanos. De esta forma termina la temporada para aguacateros de Michoacán, habiendo dejado en alto el nombre de la institución y habiendo hecho historia para el deporte michoacano. Gracias por su corazón inquebrantable señores. Reportó para Locura Morelia, Omar Montes. Muchas gracias Omar por esta información y yo les quiero recordar a ustedes que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como Locura Morelia en Twitter, Facebook, Instagram y en YouTube para que estén pendiente de toda la información del deporte en Michoacán. Y ahora yo los quiero invitar a que prueben los waffles y las gusgues de nuestros amigos de Crunchy Baskin, los cuales tienen una gran variedad de botanas. Cuentan con diferentes tipos de waffles, así como las deliciosas gusgues que preparan para ti. Pide el tuyo al número de Wax 4431-577700 y selecciona el producto que más quieras. Recuerda que este servicio está disponible para las ciudades de Morelia, Indaparapeo, Sinapecuaro y Queréndaro de las 6 de la tarde a 9 y media de la noche. Pues yo no sé ustedes, pero yo ya me pedí una gusgue con mis amigos de Crunchy Baskin para ver la siguiente información del deporte michoacano con nuestra reportera Adrana Sánchez. Empezaremos con la información del deporte local. Ángel Alvarado Santín, destacado deportista en tiro arco. Medallista panamericano y recientemente ganador del oro en una competencia continental, recibió el premio estatal del deporte 2020. Ángel Alvarado está considerado como uno de los candidatos para asistir a Tokio 2021. Por último, en duelo entre los mejores equipos de la Liga Municipal de Béisbol de Morelia, la novena de Tigres se impuso por pizarra de 22 carreras a 13 al conjunto de astros en choque correspondiente a la jornada 12. De esta manera, el equipo de Tigres dejó su marquen 8 partidos ganados por 2 derrotas y un duelo pendiente, mientras que astros tiene récord de 10 juegos ganados por 2 descalabros. Para Locura Morelia, Adriana Sánchez. Esto ha sido lo más relevante del deporte en el estado. Mi nombre es Jackie Mendoza y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!